Nacho, decime. Sí, hay un tema que lo quería conversar con Marra, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Sabe que tengo la sensación como que están pagando justo por pecadores? Porque acá de fondo estaba el Ministerio de la Mujer, que creo que es un organismo que se podría haber utilizado de muy buena manera para respaldar a las mujeres, para hacer cursos de capacitación, para tener profesionales de primera línea, y por no haber funcionado como corresponde, ahora ese Ministerio ya ha sido sacado por el Gobierno, con datos muy concretos, y me parece que este caso de Alberto Fernández con Fabiola, da la sensación, Marra, que se tendría que haber repensado una estrategia y haber hecho un Ministerio o un lugar que contenga a la mujer como corresponde. Una lástima haber perdido esa oportunidad, se lo tengo que decir porque sinceramente lo pienso de esa manera. Creo que este caso es bueno. Te lo respondo y es un gran debate a tener, porque claramente es una función que le puede competir a la justicia, y hay que tener la independencia de los poderes. Y si hay algo que hay que destacar en todo este caso, es lo rápido que está trabajando la justicia. Esperemos que lo haga en otros casos también. Pero hay que destacarlo. Lamentablemente capaz es porque es una persona tan pública como el expresidente. La justicia tiene que actuar de manera rápida, como lo está haciendo en este caso, en todos los casos. Sí, totalmente. Y claro, porque muchas veces el poder ejecutivo se mete en funciones que no le corresponden, y ahí se generan las distorsiones. Sí, lo que pasa es que... Por eso hice la aclaración de lo que es el poder de la justicia, y el rol de la justicia y el rol del ejecutivo. Lo que pasa es que sería interesante pensar en la posibilidad, teniendo en cuenta las estadísticas de femicidio que tenemos en la Argentina, tenemos más de 200 y pico femicidios por año, tenemos más de 5.000 y pico en los últimos 4 años. Sería muy interesante poder replantear la situación. Puede ser un organismo autárquico, puede ser un organismo que dependa de la jefatura de gabinete, puede ser un organismo independiente, puede ser un organismo que empiece a depender de la justicia. Pero me parece que tendría que haber un organismo con la gente que corresponde, con la seriedad que corresponde, con el presupuesto que corresponde, con el control que corresponde, que pueda contener a las mujeres ante uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad. De una estrategia institucional. Yo entiendo lo que dice Marra. La justicia tiene que funcionar, pero me parece que también es importante, Marra. Es un buen momento para esto. Es un buen momento para refundar. Un buen momento, Marra, para refundar. Sin duda. Y poder hacer una institución como por favor. Pero hay una cosa, claro, que estamos dando importancia a los medios y todo, y todo es rápido porque es la ex primera dama, aunque no te guste, la ex mujer del ex presidente. Aunque no te guste que diga ex presidente, y te entiendo, y estoy con vos, no tendría que haber sido nunca nuestro presidente. Bueno, volviendo al tema que es todo rápido porque es alguien importante, pero voy a decir algo. Cuando ella tuvo uno de los golpes, que creo que fue el ojo, el médico que atiende al presidente y atiende a la primera... Federico Saavedra, muy bien. Federico, ese doctor, le da unos globulitos, que yo tomo cuando bailo y tengo moretones porque hago trucos. De árnica. Sí, de árnica, que es para sacar el hematoma. Pero eso no da para curarla. Se lo da para que se le vaya rápido el hematoma para que ella pueda estar presente al lado del presidente. Porque estaba faltando mucho. Decía que iba a ir y no iba porque se le notaba mucho los golpes en la cara. Entonces, esto le pasa a muchas mujeres que tapan. Hay hombres que tienen guita y tapan el golpe que te dio en la cara, lo tapan con la plata, le tapan la boca al médico. Esto es por poder, ¿no? En este caso, Fabiola no estuvo cuidada, ¿eh? En este caso estuvo como cualquier otra mujer. Tapaban el mal, lo que estaban haciendo horrible, que era pegarle a una mujer. Tapaban para que la figura de la primera dama estuviese bien y que lo acompañara a él, que era lo que él necesitaba. No sé si era lo que él quería. O como tener un hijo. No sé si él es lo que quería. Lo que necesitaba un presidente para mostrar que la casa estaba en orden. ¿Se entiende? Decime. Miren, algo muy importante de lo que se está tratando también ahora y de las declaraciones que da Fabiola. La preocupación que tenemos que tener todos por el hijo de Fabiola. Sí. Porque todos nos estamos olvidando de eso. Sí, sí. Lo que va a haber. Por mucho tiempo nos hablaron del Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio... ¿Y dónde estaba el Ministerio de la Niñez? También, ojo, tenés razón lo que decís. ¿Por qué? Porque utilizaron una bandera de un colectivo olvidándose del resto de los colectivos. Porque el nene puede tener un año. Porque ahí estaba la estrategia comunicacional del gobierno. Afecta terriblemente. O sea, hay que preocuparse... Hay que preocuparse... Y no, imagínense al nene... Hay que preocuparse por las personas, no por los colectivos. ...y vea todo esto, ¿no? Imagínate el trauma, o sea, ver a la mamá golpeada, el padre que la golpeaba, que fue corrupto. Sí, sí, déseme, Marra. Bueno, pero ¿por qué no aprovechan ustedes en este momento... Para mí es el momento. Para el niño, la protección del niño. Cuando los padres se pegan, se pelean, gritos. Cuando tenés un año, dos años, no sé si tenés la memoria cuando sos grande, pero ¿sabés cómo te marca ese tema? Y también el tema de la mujer. Yo, en el lugar de ustedes, hablo de la presidencia, ¿no? De los que nos gobiernan hoy por hoy. Es el momento genial para que ustedes pongan ahí todo al asador. Para refundar. Todo, todo. Toda la carne al asador, como se dice Criollo. Estamos refundando. Gracias por la oportunidad para recordarlo. Y estamos refundándolo. Yo creo que no es en base a un organismo, porque simplemente un título muchas veces no dice nada. Es verdad. Pero cuando uno ve cómo se hizo la organización, el organigrama del gobierno nacional, ahora está la Secretaría de la Niñez. Sí, genial. Que tiene que ser la secretaría más importante de todas. Genial. O sea, no le pusimos un nombre circunstancial, le pusimos un nombre donde tiene que estar toda la energía, en los niños. Total. Ramiro, Fabiola es víctima de...